Buenos días, chilenos. Buenos días, queridos compatriotas. Hoy es un día triste para Chile y estamos pasando por la peor semana en el comienzo de este año. Por todos los compatriotas muertos, por todos los chilenos que han fallecido por los incendios forestales, por la delincuencia, por el terrorismo que nos asola. Hoy quiero dirigirme a cuatro personas fundamentales en esto. General Iturriaga, Ejército de Chile. Señor Hugo Rodríguez, Comandante en Jefe de la FACH. Señor Yáñez, Director de Carabineros. Y Señor Juan Andrés de la Maza, Almirante en Jefe de la Marina de Chile. Ustedes cuatro juraron ante la bandera, ante el escudo de Chile de nuestra patria, defenderla de todo enemigo. Ojo y entendimiento con la frase. Ustedes juraron ante la bandera y ante nuestra patria, defenderla de todo enemigo, sea interno o externo. Y hoy estamos enfrentando a ambos enemigos. Porque quiero preguntarle a ustedes, señores generales, ¿qué sienten cuando matan chilenos todos los días? ¿Qué sienten cuando la patria es invadida por todos lados, todos los días, llegando en hordas y en caravanas de auto? Quiero preguntarle a ustedes, cuatro generales que juraron defender el país, nuestra patria chilena, ante todo enemigo. ¿Qué sienten cuando un presidente indulta terroristas, indulta delincuentes? Cuando un presidente le da sueldo vitalicio y pensión vitalicia a los que destruyeron nuestra patria. Quemaron nuestras pymes, quemaron nuestras casas, nuestras iglesias. Quemaron el metro, saquearon supermercados donde se alimentan a todos los chilenos. Ese es el enemigo interno que tenemos. Ese y todo su gobierno acompañado de todos los diputados y senadores que le juran pleitesía a Maduro. Y que lo han dicho ante las cámaras, como el señor Navarro, como el señor Vinter, como Camila Vallejos, como May Torcini. Que miraban a los ojitos perdidos de Fidel Castro. ¿Y cuál es el enemigo externo? Nicolás Maduro, señores. Y los Castro en Cuba. La llamada Organización de Naciones, ¿ustedes saben qué sigue? Es la causante de todo el desorden social de Latinoamérica. Ellos están avalando a Maduro para que Maduro saque a todas sus huestes para todos lados. Lo dijo Maduro en su discurso. Estamos invadiendo Chile, Perú, Ecuador. Lo dijo en su discurso. Ha enviado tropas a nuestro país. Ha enviado tropas a Perú y a Ecuador. A destruir la sociedad. A destruir nuestras bases sociales y morales. A matar nuestra gente. Y ustedes están mirando sentados en su escritorio. Ustedes están siendo señalados con el dedo por todos los chilenos. Los comandantes en jefe del ejército, armada, naval, FACH, carabineros. Han dejado solo a la patria. Solo a los chilenos. Nos invaden. Nos matan. Y ustedes no hacen nada. Ahora están quemando todo Chile. Y ustedes lo saben. No tienen decencia. No tienen dignidad. No tienen patriotismo. Es una vergüenza. Es una vergüenza el Comando Conjunto de la Defensa de Chile. ¡Una vergüenza!